Hola, ¿qué tal muchachos? Bueno, hoy se levantó el mundo del fútbol hablando del chico Yasser Asprilla, jugador hecho en la cantera del cuadro Envigado y ahora perteneciente al fútbol inglés. Y se levantó todo el mundo hablando de esto porque Javier Hernández Bonet en la transmisión de Caracol manifestó que el jugador requiere una cantidad de minutos y que los equipos que pueden ser favorecidos con la presencia de este chico pueden ser Deportivo Cali o el cuadro Deportes Tolima. Lo que tengo yo claro por parte del Deportivo Cali es que el Deportivo Cali no lo ha pedido. Si llega, una maravilla, llega a sumar. Un equipo que va a estar en Copa Libertadores necesita sumar. Además, este muchacho pintó cara, pintó personalidad con la camiseta de Colombia. Y cuando hay personalidad, olvídese que esto no se compra en la tienda. Cuando se quiere encarar, cuando es joven, pero aquí estoy, esto no se compra en la tienda. Y esto lo tuvo este muchacho en el juego de la Selección Colombia. Como también aquel cuento de que hay que llevarlo pasito a pasito porque es que no todas las historias no son iguales. De pronto este muchacho, como le pasó a James desde pelado, la rompe y va pensando arriba. Lo que pasa es que James después se diluyó, pero se diluyó porque él lo quiso. Porque todas las camisetas de amor en ese equipo del mundo, ojalá a este muchacho no le suceda. Ni le va a pasar lo de Marlos. O sea, no le deseemos el mal a los pelados. Pero volvamos a lo del Deportivo Cali. Deportivo Cali no lo ha pedido. Pero me imagino que puede ser una buena línea, lo mismo que el Tolima, lo mismo que un equipo mexicano, para que el muchacho pueda tener los minutos para poder jugar en el fútbol inglés. Ahora, la pregunta del Deportivo Cali lo necesita. Siempre un jugador con talento un equipo lo va a necesitar. Siempre un jugador con talento un equipo lo va a requerir. O sea, que lo necesite. En la nómina no. Pero que se lo manden y lo reciba, odio que sí. Abrazo abierto. Pero por lo que he entendido, Deportivo Cali siente que ya tiene su nómina completa. Siente que ya su plantel está para enfrentar la Liga y para enfrentar la Copa Libertadores. Ojalá lo de Jason Asprey ya se dé. Se dé porque sería un atractivo más. Pero esperemos a ver qué pasa. ¿Qué plantea la gente de Walford, del fútbol inglés? ¿Para dónde va esta situación? Esperemos a ver qué suceda.